Béisbol a la colombiana con Mateo Reino Bueno, me duele Karina y compañeros comenzar este Béisbol a la colombiana con una muy mala noticia Gio Urcela, quien ha sido quizás el jugador con Harold Ramírez Más consistente en este segmento desde que lo comenzamos Parece que fracturó su pelvis Y posiblemente se va a perder lo que queda de la temporada Un golpe muy fuerte para los angelinos de Los Ángeles Pero ¿cómo fue esa fractura? Él estuvo en una jugada defensiva, estaba corriendo A la primera base para intentar completar un double play Porque así es Gio Urcela, él juega siempre con una intensidad particularmente en la parte defensiva Y parece que en intentar llegar a tiempo A la primera base, fractura El pelvis, eso lo confirmó el manager de los angelinos de Los Ángeles El miércoles, entonces un golpe fuerte para el equipo Que estaba finalmente subiendo, que tenía aspiraciones para llegar a los playoffs No solo Urcela ha sido un importante bate En Los Angelinos, pero también ha sido un jugador utility Muy importante en la parte defensiva Ha jugado como shortstop, segunda base, tercera base Y creo que también ha jugado como primera base Entonces un golpe muy fuerte, vamos a ver cómo sigue Los angelinos de Los Ángeles, lo he mencionado antes Pero esto es una temporada clave para el equipo Porque si ellos no llegan a la post-temporada Lo más probable es que se les va el año entrante Jorge Botani, que es la joya de ese equipo Harold Ramírez, que lo hemos resaltado también Igual que Urcela mucho este año Sigue en la lucha para conseguir un puesto en el partido De los All-Stars Desde que chequeé la última vez Está cuarto en la votación para bateador Designado en la Liga Americana Entonces si entran al sitio web ¿Cuándo es ese partido? No sé la fecha Siempre es en el verano Siempre es en el verano Siempre es el verano Viene pronto Es cuarto en la votación Entonces si quieren votar por Harold Ramírez Puede entrar al sitio web de las Ligas Mayores Para hacerlo No queda mucho tiempo Entonces vamos a intentar ayudarles de Colombia A Harold También una buena noticia Finalmente Jorge Alfaro Que no ha tenido la temporada La mejor temporada de su carrera Llegó a la media roja Pero no pudo conseguir un puesto Llega a los Rockies de Colorado Y parece que está empezando a calentar Consiguió sus primeros dos hits Y carrera impulsada Con los Rockies de Colorado Lo están usando como DH Como bateador designado Porque allí En el puesto de receptor Está Elías Díaz Nacido en Venezuela Pero de padre colombiano Que representó a Colombia En el clásico mundial Del béisbol Elías Díaz ha tenido Una muy buena temporada Bateando Con un promedio de 286 Con 8 home runs Y un OPS De 800 Muchos han destacado Sigue con unas muy buenas actuaciones Con los cerveceros de Milwaukee Él tiene una efectividad De 1.53 Ha lanzado en 6 partidos Y tiene 23 ponches En 35 entradas Lo que va a la temporada Ese fue el béisbol de la compiliana Lo que va a la temporada 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 Lo que va a la temporada